¿No ha disminuido la inversión en ciencia? En ciencia ha aumentado. Si tú ves que en 2017 y 2018 se destinaron del erario cero pesos, cero centavos, a ciencia básica y en lo que llevamos de este sexenio prácticamente cuatro mil millones de pesos, pues yo creo que no ha disminuido. O sea, se afirma que parte de la inversión en ciencia se fue al Tren Maya. ¿Lo habrás leído? Eso es una tontería, claro que no. O sea, se reorganizó la estructura administrativa del CONACY para hacerla más transparente, más eficiente y más pertinente al desarrollo científico y tecnológico.